Esta mujer cabeza de hogar se dirigía al campo a comprar huevos para venderlos en su casa cuando fue llamada para informarle que su vivienda estaba en llamas. Yo una vez antes iba allá al frente del aeropuerto porque me dirigía al campo a ir a buscar los huevos porque yo vendo pues huevitos. Y iba para allá cuando recibí una llamada de una vecina y me dijo, vecina, ¿dónde está? Yo le dije, voy viajando. Me dijo, vecina, se le está quemando la casa y yo enseguida pues nos regresamos y llegamos, cuando llegamos, sí, estaba aquí todavía, un momentico llegaron los bomberos. El hogar de esta mujer y de su compañero ubicada en el barrio cincuentenario perdió todos sus enseres en la conflagración. Sí, yo perdí las camas, en el cuarto de la vallada, todo el chifonier, la mesa, todo, todo, la ropa, toda, o sea, me quedé sin una sábana, sin nada. Y los perritos que eran los que yo dije, mis perritos se me quemaron, no, gracias a Dios no alcanzó a llegar las llamas. Allá pues sí ya estaba prendiendo porque se me alcanzaron a prender los canchos de la ropa porque ellos estaban en el patio. Entonces ellas me los alcanzaron a rescatar. La familia Danificada espera ahora la ayuda de los buenos corazones para recuperar lo perdido.